La hija de Lupillo Rivera le contesta y no solamente eso, sino que le advierte que contará la verdad de todo lo que vivió a su lado. Además, Lupillo Rivera miente, mentiroso, sobre Ayana Musical. Te mostramos la verdad de esta empresa de Don Pedro Rivera. Hola, 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 chamitas encendidas color neón. Soy Carol dándole la bienvenida al canal donde le ponemos opinión, mucho neón a la opinión, a todo lo que es trending topic en las redes sociales. El caso, ay es que tengo que hasta respirar. El caso de la familia Rivera. El escándalo de la demanda a las empresas de Don Pedro Rivera, Cintas Acuario y Ayana Musical, interpuesta por la albacea y presidenta de General Rivera State, Jackie Campos, o mejor conocida como Jackie Rivera, ha estado revolucionando el asunto. Pero ahora esto ha escalado a niveles, a niveles, a niveles, les digo porque hay otra gente que se ha estado involucrando en todo el bochinche. Ahora la hija de Lupillo Rivera le contesta al toro de corrido. Pero además de eso, lo amén y asa con contar la verdad de que vivió cuando estaba Lupillo casado con su madre. Y todo fue porque encontró la verdad. La verdad que nosotros les vamos a mostrar gracias a estas palabras de Lupillo. Me informaron que una de mis hijas también se puso a decir algunas cosillas ahí muy negativas. Ya la han dado buscando, no me contesta la llamada. Como que sabe, como que sabe la muchacha que se metió en un pedo porque no me contesta el teléfono. Yo creo que los hijos así como cuando no contestan el teléfono, los papás saben que se metieron en un pedo y dicen no, no lo voy a contestar ahorita porque me voy a poner una chinga. Porque es que hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen. La corporación esa que formó mi padre, si no me equivoco, creo la formó en 1992 mi jefe. Ah, sí, fue en 1992, fue cuando yo grabé mi primer disco en el 92. Y él hizo una disquera que se llamaba Ayana Musical. Y lo que pasa ahí es de que, por ejemplo, mi papá, cuando nació mi hija Ayana, mi papá por buena onda dijo ¿Sabes qué hijo? Pues voy a poner una disquera y le voy a poner Ayana Musical y ahí voy a lanzar tu primer disco. Y voy a lanzar tu primera grabación ahí y lanzó unas de Valentina Elizalde, lanzó unas de diferentes artistas y iba incluida ahí Jenny Rivera, mi hermana. Y pues todo ese rollo y pues la niña pues ni sabía. Entonces ahora pasa esto, según se da cuenta y pues ahora pues hasta una ofensa es. Y eso es lo que yo digo de que la gente a veces es malagradecida. Yo le pido una disculpa a mi padre públicamente, papá. No, nunca pensé que mi hija reaccionaría de esa forma. Es más, bueno, para no salirnos de la plática, Ayana puso unos comentarios muy negativos en las redes sociales y le he estado marque y marque al celular y no me contesta. Porque así le hace falta un jalón de orejas. Mi papá puso disquera, esa disquera así como Ayana Musical, como un gesto bonito para mí, ¿no? Para un gesto bonito, ¿no? Y pues resulta de que como la muchacha no sabe, pues la primera, el primer impulso es meterse y hablar mal. Y eso no va pues, eso no debe de existir. Porque el viejo quiso hacer algo bonito. De que resultaran las cosas así 30 años después, eso es muy diferente. Pero la intención fue muy bonita. Entonces, jefe, papá, le pido una disculpa, papá. Este, mi hija, mi hija pues anda muy pendeja ahorita, se lo digo así, claro. Y no, no, este, no debe de hacer cosas así y eso se lo va a arreglar yo. Eso se lo va a arreglar yo para arreglarla a ella y, y pues para, para hacer las cosas como deben de ser, ¿no? Ok, para poder entender las reacciones de Ayana, les vamos a mostrar lo que Tamiko encontró públicamente sobre esta disquera de Don Pedro Rivera, Ayana Musical. Bueno, ustedes acaban de escuchar lo que dijo Lupio sobre esta disquera. Él dice que fue hecha en 1992. Fue, dice, mi padre empezó esa corporación en 1992. Sin embargo, el estatus de constitución, o sea, de la empresa, dice otra cosa. Y yo se la voy a mostrar aquí en inglés, pero yo también se las tradují en español, pero vamos a ver la original para poder entender lo que nosotros tradujimos. Y ustedes pueden leer allí, línea por línea, pueden ponerle pausa a ese video, ponerlo a leer ahí, pero hay cosas que resaltan. Número uno, aquí dice que la empresa le pertenece a Rosa Amelia Rivera. Ok, aquí está la primera discrepancia. Ok, Doña Rosa, Rosa Amelia Rivera, o sea, la madre de Lupio, Doña Rosa. Hmm, interesante, ¿verdad? Y segundo, que resalta, es de que dice que esta corporación se estableció, o esta empresa, se estableció en diciembre 13 del 2002. Ven aquí el problema. Lupio dice que fue en 1992 que fue establecida. Sin embargo, los documentos muestran que fue establecida en el 2002, y que fue establecida por su madre, Rosa Amelia Rivera. Hay algo aquí extraño. Ahora, si ustedes buscan quiénes son los agentes, como dijo Ayana, es Rosy Rivera, Juan Rivera. Ahora, viendo sus documentos, díganme ustedes, si ustedes no reaccionarían como ha reaccionado Ayana. Ahora, ¿qué fue la reacción de Ayana? La contestación de Ayana, después de lo que dijo Lupio. Reaccionó con un mensaje narcisista, así como lo estaba escuchando. Miren ustedes aquí. Cuando un narcisista ya no puede controlarte, intentará controlar cómo te ven los demás. Si se están uniendo para ir en tu contra, comprende lo poderoso que eres por ti mismo. ¿Mensaje dirigido a Lupio? Yo opino que sí. ¿Mensaje para el abuelo? También opino que sí. Y de pilón hasta los tíos, Juan y Rosy, que son los que están encargados, según Ayana, de esta empresa. Pero, ¿por qué es que Lupio tiene tanta afinidad con su padre? ¿Por qué? ¿Qué es lo que los une? Bueno, según su misma madre, Doña Rosa Rivera, Lupe tiene una deuda grande de mucho dinero con Don Pedro Rivera. Y lo que pudimos averiguar, también tiene un negocio que opera bajo la ala de cintas Acuario. ¿Y qué se llama Digital Sound Duplicate? Como pueden ver aquí. El negocio es de la industria de grabación, de sonido y de música. O sea que Lupe también trabaja para cintas Acuario, pero a nombre de Digital Sound Duplicate. Esa es la conexión, esa es la unión. El por qué Don Pedro Rivera también se preocupa mucho por la grabación de Lupio, como Lupio se preocupa por él. ¡Acto seguido! Anaya volvió a escribir. En sus stories en Instagram, escribió. ¿Sabes que existen estos espectáculos de ex esposas casadas con celebridades? Creo. Realmente deberían hacer un show de hombres y mujeres que crecieron con paz de celebridades. Creo que sería muy interesante verlo. ¿Crees que sería interesante verlo? Sí o no. Y ahí vieron los emojis ahí de... 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 el monito que se tapa los oídos y los ojos. ¿Verdad? Y como carita de travesura. ¿Amenaza? Sí. Yo opino que sí. Además, creo que sería muy interesante un programa así que me encantaría ver. Luego Anaya publicó ese mensaje que alguien le envió. Dice... Hay un show que se llama Growing Up Hip Hop. Pero pienso que un programa en español sería más interesante ver. Le escribió a Estefano. Verdad, le pone ella. Es lo que estoy diciendo. Te digo que todo esto realmente impactará. Impactaría. Alguien tiene que pensar en esto lo antes posible. Y manitas aplaudiendo. Pero, ¿qué es esto? O sea que Ayana contaría su verdad en un programa. Ay familia, les digo que esto a mí me suena más amenaza que otra cosa. Bueno. ¿Qué es lo que contaría? Me pregunté yo. Y platicamos eso con Tamico. Le digo, ¿qué será que es lo jugosito que contaría viviendo o siendo hija de una celebridad? Bueno, pues busque y busque, ¿verdad? Busque y busque. Encontramos que la madre de Ayana María Gurola denunció a Lupío por abuso infantil. Hasta puso una restricción en su contra por abuso doméstico. Y según María, la pelea fue por el abuso que Ayana fue sometida a manos de Lupío. Sí, ¿robótica? Puedes leernos o traducir los documentos de esa restricción. El 30 de julio, mi esposo me gritó y amenazó con golpearme por tener diferencias en la disciplina de nuestra hija mayor. Ya le había acolchado el trasero y mi marido la azotó con un cinturón. Continuó con más castigo haciéndola arrodillarse sobre frijoles pintos crudos en el piso de la cocina durante 15 minutos. En junio de 1996, mi hermano invitó a mis dos hijas a su casa. Me quedé en casa con la hija menor. Cuando mi esposo llegó a casa del trabajo, estaba muy enojado porque mis dos hijas no estaban en casa. Le expliqué que estaban en casa de mi hermano, pero aún así se puso muy violento. Comenzó a recoger todos los artículos de la cómoda, tirándolo todo al suelo. Corrí al teléfono para llamar a la policía con miedo de que me golpeara porque ya lo había hecho antes. Me quitó el teléfono de la mano, me arrojó sobre la cama y me agarró el cuello con firmeza. El 16 de mayo de 1996, mi marido me acusaba nuevamente de estar con otro hombre. Le dije que estaba cansada de que él fuera celoso, sobreprotector, controlante sobre mí y que lo dejaría. Agarró el arma del dormitorio. Agarró a mis dos hijas y les dijo que se iba a suicidar y que las amaba mucho. Se preparó para apretar el gatillo. Estaba muy asustado, así que llamé al 911. La policía llegó a la casa y lo llevaron a Harbor UCLA. A la mañana siguiente, lo recogí en el hospital. Hizo una promesa ese día que iba a cambiar, pero no ha cambiado. Mi esposo no estuvo presente al presentar este formulario porque le temo. Temo por la vida de mis hijos y la mía. Y eso es lo que amenaza a Ayana en contar. Eso sería un episodio que escucharon ustedes ahí en boca de robótica, que no es la única vez. No es la única vez. Pero creo que Ayana tuvo un momento de pensar lo que había publicado, lo que escribió. Y hace como un día, hace un día, publicó este mensaje. Donde dice, La mejor venganza es ninguna. Sana, sigue adelante y no seas como aquellos que te lastiman. Hasta el momento, Lupío no ha dicho nada. No ha dicho si habló con su hija. No hemos escuchado también de su hija salir públicamente a pedir una disculpa. Va bien, hizo esta clase de publicaciones en las redes. Todo parece indicar que si habló, no se pusieron de acuerdo. Y si no habló, la posibilidad que un día exista un programa de hijos, de celebridades, contándolo todo, seguramente Ayana diría presente. ¿Qué opinas tú, Yamita? Bien encendida con mucho neón para comentar. Dime, ahora que están los libros abiertos, y está saliendo a luz pública todo lo que está pasando en esas empresas. Ay, familia, si les digo que les tenemos otro material. Qué, híjole. Bueno, ¿qué opinan de esto? Me encantaría saber su opinión. Recuerden de ponerse al día de todo lo que está saliendo en las redes sociales, que se hace tendencia, haciendo click a uno de estos dos que dejo para ti. Recuerden de ponerse al día de todo lo que está pasando en las redes sociales.